Buenos días, mi nombre es María García Ramos Porres y vengo en representación del grupo de alumnos del Seminario 1 yo voy a explicar el concepto de uso y habitación bueno, antes de empezar, como ya sabemos el usufructo conlleva el derecho a usar y percibir los frutos que una cosa produzca así pues, debemos tener en cuenta que existen dos figuras que están íntimamente relacionadas con el concepto de usufructo, que son el derecho de uso y el derecho de habitación ¿Qué entendemos por derecho de uso? bueno, según el artículo 524, párrafo primero el uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta aumente pero, ¿qué significa esto? bueno, pues, simplemente esto significa que el derecho de uso atribuye la facultad de utilizar una cosa ajena y de percibir los frutos de dicha cosa aquí hay que hacer una breve matización porque los frutos que se perciben siempre deben ser acordes con las necesidades de la familia es decir, no se pueden percibir ni más frutos de los que son necesarios, ni menos frutos la diferencia del derecho de uso en la actualidad con respecto al derecho de uso en el romano clásico es que, simplemente, en aquella época, pues, el derecho solo atribuía la facultad de utilizar este derecho pero no se podían percibir los frutos ¿qué es el derecho de habitación? bueno, este derecho también viene regulado en el artículo 524, párrafo segundo del código civil el derecho de habitación es el derecho de ocupar en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia esto es, simplemente, que el derecho de habitación atribuye la facultad de ocupar una vivienda aquí, como en el derecho de uso, tiene que ser en la medida necesaria para cubrir las necesidades de la familia es decir, recordemos que en el derecho de uso los frutos que adquirían el usuario eran simplemente parte de ellos bueno, pues, lo mismo ocurre con la habitación simplemente se ocupa una parte de la vivienda también tenemos que matizar otro concepto y es ¿qué se entiende por el concepto de familia? es decir, de la familia del que tiene, del usuario de ese derecho bueno, en la familia podemos integrar a todas las personas con un vínculo de parentesco de convivencia o una simple dependencia del titular del derecho el régimen jurídico bueno, antes de pasar al régimen jurídico para que quede claro todo lo que he dicho anteriormente como conclusión podemos decir que tanto el derecho de uso como el derecho de habitación constituyen derechos reales limitados en cosa ajena y con un ámbito que será variable dependiendo de las necesidades de cada familia ahora sí ¿cuál es el régimen jurídico de los derechos de uso y habitación? bueno, pues podemos destacar tres puntos importantes en primer lugar nos podemos remitir al artículo 523 del Código Civil en la primera proposición que nos indican las facultades y obligaciones que tiene el usuario en defecto del anterior bueno, pues podríamos ir a lo dispuesto en el capítulo segundo título sexto del libro segundo del Código Civil por último, con carácter supletorio podríamos remitirnos al artículo 528 del mismo código que cita que también se podrán aplicar las normas que se han establecido para el usufructo las disposiciones específicas bueno, además de los artículos ya mencionados en el Código Civil contienen cuatro preceptos con disposiciones específicas de los derechos de uso y habitación tres de estas disposiciones son comunes al uso y a la habitación y una de ellas es exclusiva del uso ¿cuáles son las comunes al uso y a la habitación? bueno, pues la intransmisibilidad el régimen de los gastos de cultivo las reparaciones ordinarias de conservación y las contribuciones y después las causas de extinción ¿exclusivo del uso? pues el uso sobre un rebaño o una piara de ganado bien al contrario que al contrario que en el usufructo y según el artículo 525 del Código Civil ni el uso ni la habitación son transmisibles con respecto a los gastos reparaciones y contribuciones el Código Civil en su artículo 527 establece quienes pueden quienes están obligados al pago de de los gastos de los gastos de cultivo reparaciones ordinarias y contribuciones y quienes no están obligados bueno, en este caso las personas que están obligadas son aquellas que el usuario consuma todos los frutos o habite toda la casa asimismo no estarán obligados a pagar gastos de usuario los que solamente perciben parte de los frutos o el que habite parte de la casa con respecto a la extinción bueno los derechos de uso y habitación se pueden extinguir por dos motivos por las mismas causas que tiene por las mismas causas del usufructo y por el abuso grave de la cosa o de la habitación según establece el artículo 529 por último para finalizar con respecto al uso que recae sobre un rebaño o una piara de ganado tenemos que remitirnos aquí al artículo 526 del código civil el cual otorga la facultad al titular para aprovechar los animales de los que está haciendo uso para el abastecimiento de su familia siempre recordemos que será según las necesidades de cada familia es decir será un ámbito que variará para saber más pueden ir al curso de derecho civil 3 de los derechos reales y al código civil muchas gracias por su atención por su atención